MIGUEL DE LIVES LA MORTAJA Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario LLUVIA EN EL MAR 3 A partir de su visita, el bom, bom, bom de la central cesó de agradarle. Durante la noche pensaba que eran las calaveras grabadas sobre los grandes cilindros negros las que aullaban. Conrado le había dicho que los cilindros soltaban rayos como las nubes de verano y que las calaveras querían decir que quien tocase allí se moriría en un instante y su cuerpo se volvería negro como el carbón. A el senderines, la vecindad de la central comenzó a obsesionarle. Una tarde del verano anterior, la fábrica se detuvo de pronto y entonces se dio cuenta el niño de que el silencio tenía voz, una voz opaca y misteriosa que no podía resistirla. Corrió junto a su padre y entonces advirtió que los hombres de la central se habían habituado a hablar a gritos para entenderse, que Conrado, la Ovi y su padre y Goyo voceaban ya, aunque en torno se alzara el silencio y se sintiese incluso el murmullo del agua en los sauces de la ribera. El sol rozó la línea del horizonte y el senderines dejó el barro, se puso en pie y se sacudió formalmente las posaderas. En la base del cerro, que hendía al sol, se alzaban las blancas casitas de los obreros de la cesa, y en torno a ellas se elevaba como una niebla de polvillo blanquecino. El niño contempló un instante el agua de la balsa, repentinamente oscurecida en contraste con los tesos de greda, aún deslumbrantes en la ribera opuesta. Sobre la superficie del río flotaban los residuos de la fábrica como espumas de jabón y los cínifes empezaban a desperezarse entre las frondas de la orilla. El senderines permaneció unos segundos inmóvil al sentir el zumbido de uno de ellos junto a sí. De pronto, se disparó una palmada en la mejilla. Y al notar, bajó la mano. El minúsculo accidente comprendió que había hecho blanco y sonrió. Con los dedos índice y pulgar recogió los restos del insecto y los examinó cumplidamente. No había picado aún, no tenía sangre. La cabecera de la cama del niño constituía un muestrario de minúsculas manchas rojas. Durante el verano, su primera manifestación de vida, cada mañana, consistía en ejecutar a los mosquitos que le habían atacado durante el sueño. Los despachurraba uno a uno, de un seco palmetazo, y luego se recreaba contemplando la forma y la extensión de la mancha en la pared, y su imaginación recreaba figuras de animales. Jamás le traicionó su fantasía. Del palmetazo siempre salía algo, y era aquella para él, la más fascinante colección. Las noches húmedas sufría un desencanto. Los mosquitos no abandonaban la fronda del río, y en consecuencia el niño, al despertar, paseaba su redonda mirada ávida, inútilmente por los cuatro lienzos de la pared mal encalada. Se limpió los dedos al pantalón y entró en la casa. Sin una causa aparente, experimentó de súbito la misma impresión que el día que los cilindros de la fábrica dejaron repentinamente de funcionar. Presintió que algo fallaba en la penumbra, aunque de momento no acertara a precisar que. Hizo un esfuerzo para constatar que la central seguía en marcha y acto seguido se preguntó qué echaba de menos dentro del habitual orden del mundo. Trinidad dormía sobre el lecho y, a la declinante luz del crepúsculo, el niño descubrió, una a una, las cosas y las sombras que le eran familiares. Sin embargo, en la estancia aleteaba una fugitiva sombra nueva que el niño no acertaba a identificar. Le pareció que Trinidad estaba despierto, dada su inmovilidad excesiva, y pensó que aguardaba a reconvenirle por algo, y el niño, agobiado por la tensión, decidió afrontar directamente su mirada. —Buenas tardes, padre —dijo aproximándose a la cabecera del lecho. Permaneció clavado allí, inmóvil, esperando. Mastrino no se enteró y el niño parpadeaba titubeante, poseído de una sumisa confusión. Apenas divisaba a su padre de espaldas a la ventana, su rostro era un indescifrable juego de sombras. Precisaba, no obstante, su gran masa afirmando el peso sobre el jergón. Su desnudez no le turbaba. Trino le dijo dos veranos antes, —Todos los hombres somos iguales. Y por vez primera se tumbó desnudo sobre el lecho, y al senderines no le deslumbró, sino el oscuro misterio del vello. No dijo nada ni preguntó nada porque intuía que todo aquello, como la misma necesidad de trabajar, era una primaria cuestión de tiempo. Ahora esperaba como entonces, y aún demoró unos instantes el dar la luz. Y lo hizo cuando estuvo persuadido de que su padre no tenía nada que decirle. Pulsó el conmutador y al hacerse la claridad en la estancia, bajó la noche a la ventana. Entonces se volvió y distinguió la mirada queda y mecánica del padre. Sus ojos desorbitados y vidriosos. Estaba inmóvil como una fotografía. De la boca crispada patéticamente, escurría un hilillo de baba junto al que reposaban dos moscas. Otra inspeccionaba confiadamente los orificios de su nariz. El senderíne supo que su padre estaba muerto, porque no había estornudado. Torpe, mecánicamente fue reculando hasta sentir en el trasero el golpe de la puerta. Entonces volvió a la realidad. Permaneció inmóvil e indeciso, mirándose impestañear el cadáver desnudo. A poco retornó lentamente sobre sus pasos, levantó la mano y espantó las moscas, poniendo cuidado en no tocar a su padre. Una de las moscas tornó sobre el cadáver y el niño la volvió a espantar. Percibía con agobiadora insistencia el latido de la central. Y era como una paradoja aquel latido sobre un cuerpo muerto. Al senderíne le suponía un notable esfuerzo pensar. Prácticamente se agotaba pensando en la perentoria necesidad de pensar. No quería sentir miedo ni sorpresa. Permaneció unos minutos agarrado a los pies de hierro de la cama, escuchando su propia respiración. Trino siempre aborreció que él tuviese miedo. Y aun cuando en la vida jamás se esforzó el senderíne en complacerle, ahora lo deseaba porque era lo último que podía darle. Por primera vez en la vida, el niño se sentía ante una responsabilidad y se esforzaba en ver, en aquellos ojos enloquecidos, en la boca pavorosamente inmóvil, los rasgos familiares. De súbito, entre las pajas del borde del camino, empezó a cantar un grillo cebollero. Y el niño se sobresaltó, aunque el canto de los cebolleros, de ordinario, le agradaba. Descubrió al pie del lecho las ropas del padre. Y con la visión, le asaltó el deseo apremiante de vestirle. Le avergonzaba que la gente del pueblo pudiera descubrirle así a la mañana siguiente. Se agachó junto a la ropa y su calor le estremeció. Los calcetines estaban húmedos y agujereados. Conservaban aún la huella de un pie vivo. Pero el niño se aproximó al cadáver, con los ojos levemente espantados, y desmanotadamente se los puso. Ahora sentía en el pecho los duros golpes del corazón, lo mismo que cuando tenía calentura. El senderíne se evitaba pasar la mirada por el cuerpo desnudo. Acababa de descubrir que metiéndose de un golpe en el miedo, cerrando los ojos y apretando la boca, el miedo huía como un perro acobardado. Vaciló entre ponerle o no los calzoncillos cuya finalidad le parecía inútil, y al fin se decidió por prescindir de ellos, porque nadie iba a advertirlo. Tomó los viejos y parcheados pantalones de dril, e intentó levantar la pierna derecha de Trinidad, sin conseguirlo. Depositó entonces los pantalones al borde de la cama, y tiró de la pierna muerta, hacia arriba, con las dos manos. Mas cuando soltó una de ellas para aproximar a aquellos, el peso le venció y la pierna se desplomó sobre el lecho pesadamente. A la puerta de la casa dominando, el sordo bramido de la central cantaba, enojosamente, el grillo. De los trigales llegaba amortiguado el golpeteo casi mecánico de una codorniz. Eran los ruidos de cada noche, y el senderines, a pesar de su circunstancia, no podía darles una interpretación distinta. El niño empezó a sudar. Había olvidado el significado de sus movimientos, y sólo reparaba en la resistencia física que se oponía a su quehacer. Se volvió de espaldas al cadáver, con la pierna del padre prendida por el tobillo, y de un solo esfuerzo, consiguió montarla sobre su hombro derecho. Entonces, cómodamente, introdujo el pie por la pernera, y repitió la operación con la otra pierna. El senderines sonreía ahora, a pesar de que el sudor empapaba su blusa, y los rufos cabellos se le adherían obstinadamente a la frente. Ya no experimentaba temor alguno, si es caso el temor de tropezar con un obstáculo irreductible. Recordó súbitamente cómo, de muy niño, apremiaba a su padre para que le explicase la razón de llamarle senderines. Trino aún no había perdido su confianza en él. Le decía, Siempre vas buscando las veredas como los conejos. Eres lo mismo que un conejo. Ahora que el senderines intuía su abandono, lamentó no haberle preguntado, cuando aún era tiempo, su verdadero nombre. Él no podía marchar por el mundo sin un nombre cristiano, aunque en realidad ignorase qué clase de mundo se abría tras el teso pelado que albergaba a los obreros de la cesa. La carretera se perdía allí, y él había oído decir que la carretera conducía a la ciudad. Una vez le preguntó a Conrado qué había detrás del teso, y Conrado dijo, Mejor es que no lo sepas nunca. Detrás está el pecado. El senderines acudió a Canor durante las navidades. Canor le dijo abriendo desmesuradamente los ojos. Están las luces, y los automóviles, y más hombres que cañas en ese rastrojo. Senderines no se dio por satisfecho. ¿Y qué es el pecado? Demandó con impaciencia. Canor se santiguó. Agregó confidencialmente, El maestro dice que el pecado son las mujeres. El senderines se imaginó a las mujeres de la ciudad vestidas de luto y con una calavera amarilla prendida sobre cada pecho. A partir de entonces, la proximidad de la Ovi, con sus brazos deformes y sus párpados rojos, le sobrecogía. El maestro dice que el pecado es el pecado.